Ya ha llegado el momento de presentar al Lápiz, el Lápiz Consciente que está aquí en este programa, bárbaro. Consciente, el Lápiz Consciente, el Lápiz Consciente, el Lápiz Consciente, el Lápiz Consciente. Consciente, el Lápiz Consciente, el Lápiz Consciente. Consciente, el Lápiz Consciente. Y secreto, como que todo el mundo gira y eso Y yo como que no te veo en eso Si no, mira, yo recientemente fui elegido para ser una de las imágenes de la voz del barrio Lo que pasa es que yo soy un empresario, ¿me entiendes? ¿Cómo que tú eres un empresario? Ay, tú sabes, lo tuyo es empresario Lo mío no es pedagógico, ¿me entiendes? Con el lápiz no, yo no es pedagógico Yo hago música para adultos El talgue mío es un talgue que todo el mundo sabe que yo voy a ir creando Pedagógico, hay un pedagógico ¿Te gusta? O sea, que lo que hacen esos muchachos, eso es para muchachitos ¿Tú entiendes el término? No, no, pero yo quiero que todo el mundo afirme Pedagógico Eso es así Ay, ay, lo digo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Resol, y esos grill que tienen los dientes Esos grill que tienen los dientes El que no busca cinco mil dólares, el ojo no pone Todo lo demás es complemento de la existencia Ajá Lo he cotizado tres veces y no me lo he podido poner Espérate, ay, ay, ay Ay, ay, ay Los grill que tienen los dientes ahí Ajá, ¿cómo que son? El que no busca cinco mil dólares no se los pone He ido a cotizar tres veces y me devuelvo Eh, dentito, ¿bajaron? No, hablamos ahora Yo me devuelvo Pero tú lo tienes eso Pero no oro, di que por intercambio Di que ponte esa cadena y llame un anuncio Porque si tú entras a mi cuenta Tú no vas a ver nunca, di que anuncio Di que oro 24 que gira O sea, que aquí hay gente que va a los odontólogos por intercambio Eso lo estás diciendo tú Eso lo estás diciendo Pero eso, por ejemplo Pero eso que tú tienes puesto ¿Eso es chulería o realmente los odontólogos? No, mira, eso fue cuando yo estuve hace dos años en Miami Esto fue una iniciativa de una persona que quiero Como un padre Que es el maestro Vivi de Boss De Top Dollar Entertainment Que me dijo, lápiz Esta es la nueva tendencia Me llevaron donde un odontólogo Junto con un joyero Y me hicieron esta pieza Una pieza de arriba que casi no la utilizo Y esta pieza de abajo Eso ya, eso ya lo que la gente Mira, mira, mira Así, dame la cosa ¿Quién de pieza? Dame sonrisa Entonces, por eso es chulería O sea, eso no tiene nada que, o sea Eso con el tiempo No, eso es oro y ya La tendencia, profesor Adorno, un adornito Pero no oro diez No oro diez Ese que anda por ahí Porque tú sabes que hay pilas de tigres con un bling bling Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, o sea, pone ese oro en la boca Pero se lo quitaron ya Eso era antes Tú sabes que el diente de oro No No es oro Esa es la cariñetera, profesor Que la cana Que la cana no te traicione Ni lesione Tu Tu sentido común Ay Ay, ay, ay Tú sabes que hay un flore No, también Quizás yo Profesor, le voy a cotizar el suyo No, no, no Sí, sí Los colmillos por lo menos Los colmillos A mí no A mí no El odio alante Nomás Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao